¿Es el ojo tuyo papá? ¿Qué te dice que no te va a dejar tener novio cuando seas grande? ¿Hasta qué edad? Hasta que tenga 43 años ¿Cuál es el sueño más grande que tiene Evaluna en este momento y qué está haciendo para hacerlo? Ahorita mismo no estoy haciendo mucho, no estoy haciendo mucho para hacerlo realidad porque mi sueño más grande es ser mamá, mi sueño más grande es ser mamá Pero no puedo Evaluna y Camilo han gritado al mundo que serán padres Sus millones de seguidores no caben de la dicha con esta gran noticia Pero sabemos que te haces algunas preguntas que tendrán respuestas en este video ¿Por qué Evaluna no podía quedar embarazada? ¿Cuál fue el gesto de Camilo del que todos hablan? ¿Por qué se llamará Índigo? Pues es un nombre que se puede usar tanto para niño como para niña ¿Qué dijo Ricardo Montaner al respecto? ¿Qué hay detrás de Índigo? Pues quédate en este video Esta es toda la verdad del embarazo de Evaluna La emoción de los millones de seguidores de la pareja se pudo ver con esta gran noticia Desde hace algunos meses se esperaba con ansias que la joven pareja sorprendiera a su público Pero había algo que no le permitía a este bello matrimonio tener su primer hijo Pero finalmente llegó y vaya de qué forma dieron a conocer la noticia Los dos jóvenes se conocieron en 2015 Fueron novios por 5 años y en 2020 se casaron Y es que cómo olvidar cuando el cantante colombiano en medio de lágrimas Y delante de todos sus familiares Se arrodilló y llorando le pidió a Evaluna que fuera su esposa El matrimonio se convirtió en una de las bodas más emotivas y queridas dentro de la industria musical Camilo se había convertido en el esposo de la menor de los Montaner Una dinastía de gran éxito en la música Encabezada por el gran Ricardo Montaner Y sí, para nadie es un secreto que la carrera de Camilo no pasaba por un buen momento De hecho, este confesó que las personas que apostaban por él dejaron de apostar Él se fijó en mi música cuando nadie se estaba fijando en mi música Cuando nadie estaba apostando por mi música Cuando los que estaban apostando dejaron de apostar Él apostó Pero llegó Evaluna a su vida y con ella Ricardo Montaner Y este le ayudó a dar el salto que necesitaba Ricardo se convirtió en el segundo padre para el artista colombiano y su vida cambió El apellido Montaner en la vida de Camilo cambió por completo el rumbo no solo de su vida sino de su carrera musical Ya establecidos y casados se esperaba que Evaluna quedara embarazada en cualquier momento Pero había algo que no se lo permitía Y en varias ocasiones Evaluna expresaba que ser madre era su mayor sueño Pero que no podía ¿Cuál es el sueño más grande que tiene Evaluna en este momento? ¿Y qué está haciendo para hacerlo? Ahorita mismo no estoy haciendo mucho No estoy haciendo mucho para hacerlo realidad Porque mi sueño más grande es ser mamá Sueño más grande es ser mamá Pero no puedo La razón estaba bajo un contrato con Nickelodeon Y este no le permitía quedar en embarazo Yo quisiera de verdad no irme del cuerpo sin ver un hijo de ustedes Uff, bueno Yo soy el abuelo de ese muchacho Tiene que suceder, tiene que suceder pronto Yo por ahora estoy bajo contrato con Nickelodeon Entonces no puedo Ahorita no puede porque va ¿Cuánto tiempo te va a llevar lo que estás haciendo en Colombia? Eh, ahora voy a grabar seis meses Por lo que el sueño tuvo que esperar un tiempo Al terminar el contrato con esta marca Ya nada impedía que la pareja tuviera su primer bebé Y sí, ya se dio Evaluna quedó embarazada Aunque la noticia ha sido espectacular Muchos seguidores no terminan de convencerse con el nombre Que los futuros padres escogieron para el bebé Evaluna y Camilo expresaron que este se llamará Índigo ¿Pero por qué este nombre tan extraño? Para dar respuesta a esto Debes saber que se trata de un término que hace referencia A algunos niños De los que se dice Son una evolución superior a la raza humana Y lo mejor de todo Es que el nombre encaja tanto para el femenino Como para el masculino Por eso, no importa si es niño o niña El bebé podrá llevar tranquilamente este nombre Nombre que ha generado comentarios divididos En los seguidores de este hermoso matrimonio Pero ¿Qué ha dicho Ricardo Montaner al respecto? Pues que el bebé tendrá la misma sensibilidad que sus padres Y saber que Evaluna va a emprender este camino con Camilo Me tranquiliza Y como un abuelo orgulloso Ya se imagina en sus brazos Al primer hijo de la que siempre será su niña consentida Evaluna Nuestros nietitos Tienen que ser músicos también Porque un papá y una mamá Con esa sensibilidad Y con ese carácter tan musical Bueno, no es para menos Las lágrimas de Camilo al enterarse Muestran lo mucho que soñaba con este momento Y no solo él Todos en la familia Echeverry Y en la familia Montaner No aguantaron Y como niños Lloraron al enterarse Que Evaluna Estaba esperando a un bebé Al lado de Camilo Ahora que ya sabes todo ¿Qué piensas de este nombre que escogieron para el bebé? Dinos qué opinas de todo esto Déjanos saber tu opinión aquí abajito en la caja de los comentarios Si aún no estás Puedes suscribirte para que estés al tanto de todo Nos vemos en un próximo video